Es el fin del reto, es el reto final, es el reto suicida ¿Cómo están mis panas? Aquí un nuevo video para mi canal Esta vez vamos a grabar otra vez Clash Royale ¿Me gané este cofre? Es el cofre de esto del clan o no sé qué es Bueno, es el primer lugar, vamos a ver qué me sale Ahora sí, es el otro chido Tiro de mosqueteras y legendaria Barril de grandes, es que siempre me encantó eso de la legendaria Ok, tenemos legendaria Tenemos carta legendaria, vamos a ver qué nos sale Uno, dos, tres Siempre me encantó eso Ok, un pescador Lo voy a mejorar Y es que no me falta lo que es de buena legendaria, así que tampoco es mucho de lo que es No me falta ninguna carta para explicar Así que estoy jugando Bueno, yo lo empecé hace tiempo pero Pero Me feí un tiempo Estuve, creo que todo este tiempo no jugué A ver qué voy a jugar porque es que No sé Me dio ganas de hablar de jugar Ok, pues ve Bueno Bueno Tiene estilo chitite No lo voy a negar Vamos a unir a la Vakiria por aquí Así Muérdense Ok Bueno Bien, bien, bien No salió bien No salió bien A ver si lo mata Bien Tiene peca Esta parece que me va a costar un poco Tiene peca A ver, a ver Tiene peca No, tiene peca Y tiene, es que ese príncipe de verdad que me va a molestar mucho Tiene, tiene resistencia Vamos a poner un minerito Ya que esto le da Pero es que qué pesado eres con esto Amigo Eres demasiado pesado con esto No, es que Amigo, por favor No seas mayor Gracias Bien, se viene Ahorita va a saltar el peca ¿Cuánto les he puesto? Ok Ahí se murió Ahí se murió ¿Acaso no lo viste venir? Creo que se van a ir a perder estos coronas Es que a mí Eres demasiado pesado con esto No Sí, para qué De verdad no entiendo Bueno, es una corona Pero es que es algo Victoria ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro Vamos de una con la segunda partida Ok, no me di cuenta Ya tenemos otra legendaria Vamos a abrirla de una A ver si llegamos a los combatientes tres A ver el ramar A ver el ramar Me gusta Uy, cuidado que me voy volando ¿Pues que por qué haces esto? De verdad que no te entiendo, amigo Que yo creo que con esto me lo voy a tirar, sí Voy a hacer lo siguiente ¡Tengo miedo! Voy a llevar por aquí Y yo creo que a ver si se murió, yo creo que se murió Que está demasiado Bien, esa es Bueno, ya tenemos una corona Deberías llamarte Bob Elegante Y le dejamos a hacer una torre del rey No, no, me la empujo, me la empujo ¡Descapa de aquí el bronca! Eso se va a morir Eso se va a morir Vamos a esperar el elixir por dos Vamos a ver esto ya, el futuro por aquí Porque en tres segundos todo el elixir Ahí está Maravillosa jugar Pues no, de salida me dimos tres coronas Esto ya no es divertido Es triste Es que ya no sé que estoy haciendo de diferente Que me está yendo también ahora ¿Cuándo me falta para llegar al combate entre tres? ¡Una victoria! Creo Creo, no, no, no Todavía no No, creo que dos victorias estamos ahí Sí, dos victorias Vamos a tratar de llegar ahora ¡Uy! Como si hubiera venido ahí Una legendaria Vamos a llegar al combate entre tres Espero llegar al combate entre tres ¡Uy! ¡Uy! Amigo No molestes, por favor ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Es que 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 Eso me va a molestar demasiado Ok, bien Uy, no Es que No ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto De Torre, torre por torre Torre por torre Ok Eso no me lo esperaba Es bonito, ¿verdad? Perfectamente Egregado Como todo Debe estar Ya ¡Falió Madre! Por favor Deja de molestar Con eso No se Buena esa, calamar, ¿no? No, re mal No, re mal Ok, tengo ahí Puede ser Puede, 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 puede Uy Por nada No, por favor Déjale molestar ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Ok, creo que va a ser Tres torres otra vez Sí, se viene 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 Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Esta me la publicó Con el gol de mesa Elixir Pero se ve al final La victoria Esta información Vale millones Yo creo que Estoy a cinco copas Estoy a cinco Eso gira Combatientes 3 Vamos a dar una última Y este título Lo puede llamar Recibiendo a Combatientes 3 Y dale con eso ¡Ya me estoy poniendo nervioso! No, cabrón Eso es pasarse de pinche la... Ok, este me la va a complicar demasiado Esto no era parte del trato Bien No vamos a tirar nada Bien pensado Woody Tiene cartas Que me pueden molestar la vida Necesito el elixir por dos En ese momento Cell sintió El verdadero terror Ok, creo que va a ser torre Es torre Es torre Amigo, bien No aprendiste la lección, amigo Acércate viejo Acércate Ahorita nos vamos a defender con todo Porque trae chispas Ahorita podemos llegar a Combatientes 3 Vamos a ver Si la armamos bien Al fin te atrapé, esponja ¿Qué está haciendo? Pero, pero, ¿qué está haciendo? Yo creo que... ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Combatientes 3, amigos Combatientes 3 Combatientes 3 Combatientes 3 Bien, 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 bien Es que yo ya había llegado aquí Llegué al 4.090 Pero por lo de las copas De la temporada Entonces Me bajaron Casi llegaba a Maestro Zona Pero Bueno, ya estamos en Combatientes 3 Vamos por ahí Espero que les haya gustado el video de hoy Ehm Lo veremos después con Este juego Ya llegamos a Combatientes 3 Llegamos bastante bien, la verdad Nos vemos en una próxima vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!